Hola amor Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste de comida? ¿Papá? Hola hijo ¿Qué tal? Todo bien por aquí Qué bueno que llegase temprano Sí, quería pasar más rato aquí con la comida ¿Te sirvo un café? Sí, y la comida porfa Sí Hoy hay juego, ¿cierto? Es hoy Ya sabes que te espero para que lo veamos juntos Tenemos que verlo, va a estar bueno Claro que sí ¿Y cómo te fue en la oficina? Me fue bien, tú lo sabes, creo que voy a tener que salir ahorita En una reunión Pero voy a tratar de llegar temprano Igual ya cuadré con papá que vamos a ver un juego Ah bueno, entonces yo voy a aprovechar el baño Para volver a ir a hacer una niña Ah bueno, dale, sí va Sí Dale, yo voy a salir ¿Te quedes? Sí ¿Te quedes? Sí Esta peronera Esta mujer Ahí está Déjalo de otro lado ¿Seguro? No, no, yo termino aquí rapidito Tranquila, déjalo de ahí Sí Yo me encargo ¿Ok? Bueno, yo aprovecho de hoy Permiso Guido No, yo voy a salir No, yo voy a salir ¿Qué pasó? Ay, señor Carlos, es que no sé, sentí como que alguien me abrió la puerta Como que me estaban viendo, ahorita que me estaba bañando No sé, no sé, se me quedaba nerviosa No, deben ser imaginaciones dulces, amor No creo, porque es que de verdad sentí que había alguien como viéndome No sé, no sé, estoy nerviosa Como si yo hubiera visto a alguien entrar, te lo hubiera avisado No, tranquila, cálmate Cálmate, por favor, ven acá, ven, yo te cuido Tranquila Yo me voy a encargar de eso O sea, dame unos minutos, yo llego allá a la oficina, hablo con la secretaria Y me encargo de eso Yo resuelvo el problema, no te preocupes Todo, no, señor, tranquilo, todo va a quedar bien Confía en mí, confía en mi palabra Le dije, en cinco minutos, resuelvo eso Amor, amor Dime, amor Necesito hablar contigo Pero es importante, no lo pases que voy de salida Mucho, mucho miedo, mucho Escucho No sé por dónde empezar Lo que pasa es que, fíjate, siento que tu papá como que tiene algún tipo de atracción hacia mí Es en serio Sí, amor, es en serio Mira, lo que pasa es que papá te quiere mucho O sea, realmente él siempre me lo ha comentado Siempre me lo ha dado en claro que te cuide mucho, que te valore Realmente él te ve como una hija, ¿me entiendes? No, amor, pero es que él se me acerca mucho Me acaricia, me soga mucho Y sus atenciones son como que demasiadas Entonces Es como que muy bueno hacia ti No sabría decirte si es que es exactamente muy bueno Sino que como que se me acerca mucho Me coquetea a veces Entonces es como extraño, no sé No, no, a veces no me siento muy cómoda con eso Te entiendo Mira, realmente yo creo que te estás confundiendo Él está como que muy confianzudo con el trato o algo así Pero yo creo que le estás confundiendo, amor Pero, mira, lo que podemos hacer es que cuando le sentas incómoda Se lo dice y se me hace saber No, pero es que se me dicen tu hermano No, 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 él va a entender Y cualquier cosa que pase, ¿sabes qué? Me notifica Voy a salirita Sarita, buenos días Hola, buenos días, Antonio Oye, quiero hablar contigo ¿Sobre qué? Tú estuviste hablando con mi hijo, ¿cierto? Yo escuché todo Pues sí, lo que pasa es que yo siento que usted como que me ve de manera extraña Incluso usted se me ha perdido el ropa interior Y entonces, no sé, me parece súper raro porque yo nada más me desvisto acá Bueno, yo voy a ser muy franco contigo Lo que pasa es que, Sarita, es que tú me gustas mucho Y tú sabes que esta es mi casa, ¿cierto? Si tú te portas bien conmigo, ¿tú me entiendes? Yo le heredo esta casa al hijo mío y podemos pasarla bien los tres juntos ¿Qué deseas? ¿Sí? 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 ¿No? ¿No? Pero... ¿Pero qué? No sé si le parece que yo busque otro sitio donde queremos... ¿Otro sitio? Sí, pero... Sí, porque fue aquí y pudiera llegar él, entonces... Bueno... Bueno... Sí, sí, tiene razón Pero por todo sitio y... Y ya dice... Pues con ese sitio... Ah, está bien... Bueno... Sí, sí, hagamos así... Un bonito lugar conseguido usted, felicitaciones, tiene buen gusto Sí... Gracias, sí, está muy bonito Eh... Yo... Realmente estoy como un poquito incómoda porque siento que le estamos haciendo daño a su hijo Pues mira, lo que pasa es que la primera vez es un poco complicado, pero... Déjate llevar y... Y tranquila, no te preocupes Bueno... Ok... Mira... Te traje un regalito Ah... Gracias... Póntelo y me dices a ver cómo te queda Bien... Ve y te cambias... ¿Qué será eso tú? Por favor... Por favor... Amor... Por favor... Voy a llegar rápido... Por favor... La dirección que te mandé... ¿Te gustó? Sí, estuvo... Muy bonito... ¿Lo traes puesto? Sí, lo traigo puesto... Pero... Yo también le tengo una sorpresa... ¿Y qué sorpresa? ¿Algo que pedí para usted? Me espera aquí un segundo... ¿Más sorpresa que tú? Sí... Queremos saber cuál es la sorpresa... ¿Listo para la sorpresa? ¿Listo para la sorpresa? ¿Listo para la sorpresa? A ver... ¿Cuál sorpresa será? Hola, papá... Hijo... ¿Qué haces aquí, hijo? Jamás pensé que pudieras traicionarme de esa manera... O sea... Chantajear a mi propia esposa con botarme de mi casa... Mi casa, obviamente... Porque tú estás claro... Que mamá en el testamento... Dejó que era mía... Lo dejó muy claro... O sea... Me ha faltado el respeto a mí... Y a mi mujer... Créeme que eso no te lo voy a perdonar, papá... Y mírame con donde te estoy hablando... Mírame... Yo puedo a usted demandarte por esto... Es más... A la policía la puedo llamar... ¿Qué? Sí... ¿A la policía? Sí... A la policía la puedo llamar... Por favor, hijo... La policía no... Pero cómo así, hijo... No me hagas eso, hijo... Cómo así... Yo creo que lo mejor... Es que tú te hagas responsable... De tus actos... Y te vayas... Realmente no te quiero ver más en mi casa... Y mi esposa tampoco... Bueno, bueno... Me voy... Me voy... ¡Quítate! Esto es una mierda... Personátic... Planetnae... Hecho... O relieve... Hecho... Pero tú ves a cara... Lo... Ah... 板